¿Qué son los presupuestos que nos dieron el borrador? Muy, muy perspicaz o muy profunda sobre ellos. Lo que sí se ve a grandes rasgos, que son unos presupuestos que, bueno, nos alegramos que por fin existan presupuestos, puesto que ya llevábamos tres años y íbamos para el cuarto sin ellos. Son unos presupuestos para empezar el comienzo de un inicio de trabajo por parte del equipo de gobierno, donde sí se reflejan el capricho de sus socios, como por ejemplo todas las partidas que van dirigidas, que además han aumentado para el tema de los animales, que nosotros también queremos mucho a los animales, donde el tema de servicios sociales está muy bien, el aumentar la plantilla de personal, pero también hay partidas que van dirigidas para ONGs, también somos solidarios, pero creo que se ceden cuando tenemos otras necesidades. Y, bueno, y en general también son unos presupuestos para empezar a proyectar y hacer estudios de próximas inversiones y a la espera también de subvenciones. Hay partidas creadas con acero, pero que se supone que son para recibir subvenciones. Pedirlas, recibirlas y luego ya veremos si da tiempo en esta anualidad a ejecutarlas. Entonces, bueno, es una manera de un comienzo, ¿no? Hay que estudiarlos con más profundidad, hay que ver si realmente intervención les da el visto bueno y si se le da una vuelta más y poder aportar también con el próximo borrador o con las variaciones que ven, pues poder aportar también ideas que también podamos dar desde nuestro grupo. No somos reacios a que las cosas salgan, o sea, ayudar y aportar, pero sí que es cierto que tenemos que decir que, bueno, pues que son unos presupuestos de capricho de los socios del gobierno que son los verdes, como siempre, porque si no, no estarían gobernando.